General Zaragoza Los franceses van en retirada Mándenle a la caballería Tras ellos, fuego de artillería Tráiganla, prisionera Tú por allá y yo por acá ¡Alto ahí! ¡Levántate! ¡Camina! ¡Levántate! ¡Camina! ¡Oye, espérame! ¡Ya, ya, ya! ¡Camina! ¡Que bajes! ¡Arrodíllate! Tú eres un espía del enemigo ¡Me quito el parque! ¡Larga vida en Francia! ¡El arroba mató! ¡De un solo tiro! ¿Se van a enojar? Es la alfombra favorita de mamá Si los grandes preguntan Deja que hable yo ¡P nogal! ¿Se van a? ¡Se van a enojaro pollution Delgado de Hyde! ¡Se van a enojaro terror fronteo! Y ya dadas Gracias por ver el video.